Yo siempre pienso, la meditación es para todos, pero no todos son para la meditación. Y muchas personas piensan, creen, la meditación es aburrido, yo no puedo sentarme porque si me siento a tratar de meditar, mi mente no para y no puedo. No puedo poner la mente en blanco. Esa es una creencia. Otra, qué aburrido. Meditación es para monjes, para maestros espirituales, las personas que están muy en lo espiritual se limitan también de los beneficios que pueden obtener. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Tribu de Almas Conscientes, gracias por estar en Cuestionando Creencias y ser parte de esto que queremos realmente profundizar sobre una serie de temas. Y el tema que nos atañe hoy es este, si meditar es solo para personas religiosas o espirituales o es algo que puede hacer todo el mundo, ¿causa algún daño o beneficio? ¿De dónde viene la meditación? ¿Qué es meditación? Entonces, de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado, Luis Duarte. Él es profesor de Tai Chi y meditación. Y si tú estás listo, nosotros estamos también. Luis, gracias por estar con nosotros en Cuestionando Creencias. Gracias, gracias Carolina por la invitación y compartir este espacio con usted y con todas las personas que la siguen alrededor del mundo. Es realmente un honor. Gracias, Luis. Esto de meditar cuando no es parte de nuestra cultura, sino que viene de Oriente y se cree que meditar puede ser aburrido. Decir una amiga, tres horas y un calambre, que eso es solo para pocas gentes, que eso tiene que ver con una cierta religión. ¿Qué hay de eso, Luis? ¿Qué conoce usted de eso? Lo que estoy viendo es que sí, todavía hay muchas personas que mantienen esas creencias y eso también les limita a todos los beneficios que pueden obtener de la meditación. Yo siempre pienso, la meditación es para todos, pero no todos son para la meditación. Ok. Y si muchas personas piensan, creen, la meditación es aburrido, yo no puedo sentarme porque si me siento a tratar de meditar, mi mente no para y no puedo, no puedo poner la mente en blanco. Esa es una creencia. Otra, qué aburrido. Meditación es para monjes, es para, no sé, para maestros espirituales, personas que están muy en lo espiritual y se limitan también de los beneficios que pueden obtener. Pero en la actualidad, con el acceso a información que tenemos, sí podemos ver que hay mucho en el tema de la meditación. Lo que pasa también es que como con todo, empieza a haber mucho de todo. Entonces, la meditación que solía tomarse como algo tan puro y tan para uno, tan para la conexión de uno con Dios, con el Creador, según sea la filosofía de donde se está aprendiendo, ahora hay meditaciones para todo. Meditación para la abundancia, meditación para el amor, meditación para sanar, meditación para X cosa, ¿no? Para todo lo que uno se imagine, hay una meditación. Si lo buscamos, ahí está, ¿verdad? ¿Qué implica, en realidad, qué implica la meditación, meditar, Luis? Cuando yo me inicié en la meditación, aprendí que al meditar, pues nos olvidamos del cuerpo, relajamos nuestro cuerpo, nos olvidamos de lo que nos rodea, del entorno, e incluso nos olvidamos del tiempo. Entonces, llegamos a un estado en que no somos nada, en un estado de vacío. Y a través de ese proceso y de llegar a ese estado, pues soltamos tensiones, estrés, todo lo que nos está provocando una alteración en nuestro sistema nervioso o que nos está provocando que estemos deprimidos o enojados o tristes. Algo que esté cambiándonos también se queda, ¿no? Y llegamos a ese estado en donde nos unimos con algo más grande, con la conciencia suprema. En yoga, yoga, la palabra yoga significa unión. Entonces, unión de nuestra conciencia con la conciencia suprema. Y en ese estado es dicha. Entonces, si le llamamos a esta conciencia Dios y sabemos que Dios es amor, entonces llegamos a ese estado. Dios es amor. Yo soy como Dios. Yo soy amor. Pero hay otras formas de ver la meditación. Si esto es como más espiritual, entonces puede verse de una forma más física, la meditación me va a ayudar a liberarme del estrés. Entonces voy a relajar mi cuerpo y a través de controlar mis pensamientos o reducir el tráfico de pensamientos, mi cerebro va a entrar a un estado más tranquilo, de más calma, en donde mi sistema nervioso se va a regular y mi salud va a mejorar. Entonces, a través del proceso, sea cual sea, siempre está implícito el beneficio físico de reducir presión arterial, de bajar la ansiedad, el estrés, de ubicarme más en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, depende de cómo se le vea, así va a ser el proceso de la meditación. ¿A usted le fue fácil cuando lo practicó por primera vez? No me fue fácil. No me fue fácil. ¿Por qué? Porque igual, ¿verdad? Que todas las personas que empiezan a meditar. Yo meditaba y cuando me inicié en la meditación, tuve la suerte, he tenido la suerte en mi vida de tener muy buenos maestros, en las artes marciales, en el Tai Chi, y en este caso fue un monje con el que aprendí a meditar, un monje que enseñaba yoga, un monje y él era de la India, una persona que uno lo ve y parece de las películas, aquellos monjes o fakires que tienen su barba larga, su turbante y todo. Y cuando él me enseñó la técnica de meditación, yo la practicaba en mi casa, yo sentía que no lograba nada. ¿Por qué? Igual, ¿verdad? Tenía muchos pensamientos. A él se le llamaba Dada. Entonces yo le decía, Dada, yo no puedo meditar porque tengo muchos pensamientos. Entonces él se reía, me decía, está bien, me dice, porque tu mente se está limpiando del estrés que tiene. Entonces sigue adelante con la técnica, ten paciencia, sigue practicando. Entonces a través de eso fui notando de que ese tráfico de pensamientos que tenía iba siendo menor. Entonces me concentraba en la técnica porque si uno se sienta sin ninguna técnica para meditar, va a ser bastante difícil. ¿Cuál técnica encontró usted que es más de esa? ¿Sigue practicando esa o ha modificado? He conocido muchas técnicas porque siempre uno tiene la idea de que hay algo que es mejor. Entonces prueba. La inconformidad de la mente. Exacto, sí. Prueba esta técnica, prueba esta otra, prueba la de Deepak Chopra, provee la del arte de vivir, provee otras técnicas, pero al final todo regresa a lo más básico, a lo más simple y ahí es donde está el secreto, ¿no? Lo más básico, lo más simple, ahí está el secreto. Y entender que... Pero dígales qué es lo más básico y qué es lo más simple. No los deje con la duda. Ok. Entonces, como hablé, ¿verdad? El cuerpo. Entonces, en tres de las técnicas chinas, por ejemplo, el Qigong, que es un arte de cultivar la energía que viene de la China, la técnica básica comparado con el yoga, también, técnica básica de alimentación, y, por ejemplo, la técnica que enseña el doctor Deepak Chopra y el doctor Joe Dispenza basan en lo mismo. Primero, el cuerpo. Uno sentarse en una posición cómoda, pero al mismo tiempo erecta, ¿verdad? Espalda. De modo que no se lastime la espalda, porque si estamos mal sentados podemos lastimarnos por estar mal sentados mucho tiempo. Se dice que la energía fluye mejor también cuando uno está sentado con la espalda vertical, ¿no? Más erguida. Luego, relajamos el cuerpo soltamos tensiones conscientemente, podemos ir de parte en parte, relajando cada parte del cuerpo y sintiendo que cada parte del cuerpo se va disolviendo, se va desapareciendo. Luego, todo lo que nos rodea. Pensamos en que todo lo que nos rodea empieza a desaparecer. Por ejemplo, si estuviera meditando acá, empiezo a pensar que usted desaparece, las personas que le ayudan desaparecen, este lugar desaparece, esta casa desaparece, la zona desaparece, la ciudad desaparece, el mundo desaparece, desaparecen los planetas, las estrellas, se queda vacío. Y luego, entonces, ahí ya tenemos el cuerpo porque constantemente nuestro cuerpo estamos interactuando con el dolor, las enfermedades, las necesidades del cuerpo, las exigencias del cuerpo. entonces estamos muy apegados a eso. Hace poco platicábamos sobre el apego y es también, verdad, que estamos apegados a las necesidades del cuerpo. Luego, del entorno, lo que me causa estar aquí, luego si tengo algún conflicto con alguna persona recientemente o tengo necesidades que cubrir o alguna obligación también que cumplir con el entorno, pues todo eso en este momento desaparece. Y luego desaparece todo lo demás, entonces me quedo como en el vacío. Y lo último que queda es el tiempo porque igual, ah, después de aquí tengo que ir a dar una clase, después tengo una reunión con tal y tal persona, mañana tengo tal proyecto, el otro día tengo eso, pero hace 10 años me pasó tal cosa, entonces estamos también, nuestra mente está viajando en el tiempo. Entonces, el tiempo desaparece. Una de las técnicas técnicas es pensar, mi mente regresa al estado antes del nacimiento. Solo pensar en eso, ¿verdad? Porque la mente nos obedece, todo lo que le decimos a la mente, lo que estamos constantemente hablando, la mente obedece. Entonces, mi mente regresa al estado antes del nacimiento. Entonces, en ese estado no había nada, no habían proyectos, no habían deudas, no habían alegrías tampoco, no había dolores, no había nada. Ese es un proceso. Entonces, ya que estoy en ese estado, llevo a mi mente a un lugar en mi cuerpo, desapareció, pero todavía ni la mente puede estar vagando de lado a lado, ¿no? La presencia, digamos. Exacto. Puedo ubicarla, puedo anclarla a una parte de mi cuerpo. Algunos recomiendan el punto entre las cejas, al que le llaman el tercer ojo o el ojo celestial. En Qigong, en acupuntura también, este punto está relacionado con el sistema nervioso también. Entonces, ubicar la atención a este punto regula el sistema nervioso. Entonces, yo puedo pensar en este punto. Otro podría ser el corazón. Ok. Y luego, la respiración. Poner la atención en la respiración. En muchas técnicas, lo principal, dicen, es poner la atención en la respiración, observar la respiración. Entonces, pero si uno no hace todo lo anterior, siempre está como distraído. Ah, me pica por aquí, me duele aquí, estoy enfermo de la columna, de tal cosa, ¿no? De diabetes, de lupus, de estrés, lo que sea. Entonces, siempre regresamos a lo que está sucediendo con el cuerpo. Pero, si ubicamos la atención, la mente está quieta y hasta tiene algo que hacer. La mente siempre quiere algo que hacer. Si no le damos algo en qué ocuparse, la mente se mueve a algo más. Un olor, un recuerdo o algo que se imagina. Entonces, la mente la ubicamos en un punto. El corazón, acá, y la respiración. pueden utilizarse mantras que son sonidos que utilizan mantras. Significa un instrumento para la mente. Un instrumento para darle algo que hacer a la mente. Entonces, hay miles de mantras, ¿no? Hay lugares en donde uno recibe un mantra personal. Con este maestro de yoga yo recibí un mantra personal. Depende de mi energía, de mi historia personal, de mi karma en el centro Chopra uno recibe un mantra también que va de acuerdo al día en que nació. Entonces, dice que cuando uno nace o cuando nació, el universo tenía un sonido primordial. Así la mente. Primordial sound meditation. Un sonido, el mantra del sonido primordial. Entonces, uno repite ese sonido cuando inhala y cuando exhala. Entonces, por ejemplo, si no hablamos de mantras, algo muy fácil es repetir estoy inhalando cuando está uno inhalando o inspirando. Estoy inspirando, estoy expirando, estoy inhalando, estoy exhalando. Entonces, la mente está ocupada, está ahí y empiezan a reducirse los pensamientos. Va a ser muy normal que de repente, ah, sí, me recordé que dejé encendida la estufa o algo que tengo que hacer o algo que no hice o cualquier cosa, algún recuerdo porque como entra un, va uno bajando la actividad, ¿sí? Entonces, surgen ideas a veces también. Se activa la creatividad. Ah, ya sé qué hacer. Pero si yo me pongo a pensar en eso, en ese pensamiento que surgió, le doy seguimiento, entonces se amplía. Pero si yo lo dejo pasar como si fuera una nube, ah, sí, es un pensamiento. Y si yo estoy inhalando, estoy exhalando, estoy inhalando, entonces logro llegar a un estado de meditación. Si alguien no tuviera todo el tiempo para hacer todo ese proceso del cuerpo, del entorno, porque lleva un tiempo, ¿verdad? Entonces simplemente se puede sentar con su espalda recta pero cómoda, cerrar los ojos y observar la respiración. Estoy inhalando, estoy exhalando, estoy inhalando. Mentalmente, ¿verdad? Lo va diciendo. A veces cuando lo explico las personas empiezan a decirlo. Estoy inhalando. No, 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 le digo mentalmente. Sí, eso sería muy sencillo. Y empezar, Luis, los tiempos no tienen que ser media hora, una hora, empiecen por un minuto, por dos, por tres, por cinco y empezar a ver el beneficio como usted dice. Usted pudo hacerse consciente, nos decía hace un momento, de cómo su mente fue bajando la velocidad de los pensamientos y cómo la quietud y la calma iba llegando a usted. Entonces, nos mencionó de varias formas. ¿Encuentra usted diferencia entre o mayor beneficio entre esa que acaba de describir también esas tres etapas o la meditación activa, la que está uno en movimiento? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? El Tai Chi también es una meditación en movimiento. Lo que sucede cuando nos sentamos para hacer todo este proceso es que el cuerpo entra a un estado muy relajado y luego el cerebro empieza a ordenarse. Entonces, como hay menos actividad en el cuerpo y baja la actividad del cerebro y también el cerebro empieza a ordenarse, entonces, ese orden se transmite a todas las células en el cuerpo, a todas las partes del cuerpo, todos los órganos, todos los tejidos, a nuestros centros energéticos. y cuando hacemos una meditación más activa, por ejemplo, caminar e ir meditando, vamos todavía muy conscientes de todo lo que nos rodea. ¿Es una buena práctica? Sí, para ubicarnos en el presente, como ahora está el mindfulness, la palabra alerta o la atención plena en lo que hacemos. Esa es una forma de meditar o tal vez no decirle meditar, pero sí de estar más atento a lo que uno está haciendo. Entonces, está aprovechando mejor la energía, pero está activo. Siempre hay actividad física y actividad mental. Siempre hay actividad mental, aunque esté uno pensando solo una cosa, claro, siempre hay actividad mental. Estoy platicando ahora con Carolina, esto estoy aquí y ahora, pero estoy consciente de lo que estoy hablando entonces hay un proceso también en mi mente, pero si me siento y me olvido de todo, en chino eso significa se le llama la meditación, sentarse y olvidarse, entonces me siento y me olvido de todo. En la meditación activa yo estoy consciente de todo, de mi cuerpo, cómo se está moviendo y de lo que me rodea y la interacción que tengo con eso que me rodea. Son dos formas diferentes pero parecidas para darle quietud a la mente y reposo, verdad, al cuerpo y a los pensamientos que dicen que la mente no va a parar nunca, pero puede tirarnos pensamientos que cuanto más despacio van y nosotros ya los estamos observando, más podemos ver el efecto que produce un pensamiento en nosotros, cómo nos conecta eso con una sensación, una interpretación. No se va a lograr entonces, Luis, nunca poner la mente en blanco, que ese es el miedo que les da mucho. sí se logra. Blanco, blanco. Porque durante el proceso entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. Ese vacío. Hay un vacío. Entonces, cuando estamos haciendo meditación sentados, estática sentada y tenemos la técnica, entonces vamos a notar después de 15 minutos baja bastante el tráfico de pensamientos y entonces cambian las ondas que nuestro cerebro produce. De beta que es estado alerto y todo esto, al alfa que es más relajado, teta que es relajado pero más creativo y delta que es comparado a cuando uno está durmiendo y sin sueños. Entonces, en ese estado delta llega a un espacio entre pensamiento y pensamiento. Puede ser a veces dos segundos pero a veces se sintió como que fue mucho tiempo o las personas que son muy entrenadas pueden llegar a un tiempo mucho más largo de conexión de ese estado que es energía pura que es estar en un estado vacío pero al mismo tiempo es todo. Claro. Es que me hace pensar en como cuando está sonando una melodía y ese espacio que hay entre nota y nota es ese. Ese espacio. Ese estado en blanco es esa paz es esa conexión con el vacío que dicen que si no se diera entraríamos en ruido se convertiría en ruido. Y no se apreciaría tanto la melodía si no hubieran esos espacios. Claro, qué rico. Y en ese espacio entonces cuando la mente se carga de energía descansa es un descanso profundo y el cuerpo también llega a regularse a regular todos sus sistemas. Entonces cuando uno entra por ejemplo si meditara y entrara 45 minutos en delta que es difícil ¿verdad? Se iluminó. Bueno, entra y sale entra y sale pero con 45 minutos que uno estuviera es comparado como si hubiera dormido 8 horas muy bien dormidas. Qué rico. ¿Nos puede dar algunos tips Luis para iniciarnos en la práctica para aquellos que les come la curiosidad pero también les gana el miedo de que estaré pecando estaré haciendo pero o sea ¿cómo puede ser una práctica sencilla fácil de ponerla a funcionar y que pueda la gente empezar a experimentar todos esos beneficios de los que usted habla? Nuestra mente y nosotros siempre necesitamos un horario necesitamos hábitos entonces lo ideal sería tomar un horario fijo para hacerlo entonces cuando por ejemplo decimos a las 6 de la mañana voy a meditar o a las 9 de la noche antes de dormir o a la no sé ahora varía para todas las personas pero un horario cuando ya ponemos un horario y también tal vez si es posible adecuar un espacio voy a adecuar este espacio donde voy a respirar aire más fresco y donde estoy cómodo o cómoda o no importa tal vez voy a meditar en mi cama pero sentado porque si meditamos acostados la mente lo relaciona acostado dormir entonces tiende uno a dormirse claro si el propósito o el objetivo final es descansar o relajarme para dormir mejor está bien pero no es lo mejor para la meditación porque queremos estar con el cuerpo relajado pero la mente clara pero incluso los que están postrados en cama por salud tienen que hacerlo así y si funciona también Luis cuando usted nada más se enfoca en sostener todo lo que está sucediendo lo puede lograr ahora mi pregunta es ¿qué es mejor? ¿una meditación guiada o una meditación donde solita yo me entrego a la comunión con el entorno hacerlo con los ojos abiertos cerrados o sea ¿qué es mejor? como mencionábamos al principio ahora hay cientos de diferentes tipos de meditaciones la meditación pura es en donde yo quiero llegar al estado este en donde se reducen los pensamientos y me quedo en la nada o si es algo más espiritual me estoy uniendo a la conciencia divina entonces cada vez que yo respiro puedo sentir que soy más como esta conciencia divina ahora el yo soy ¿verdad? cada vez yo soy y cada vez que yo soy soy más como esa conciencia pero por ejemplo si es algo alguien que está empezando y no tiene ningún objetivo espiritual solamente relajarse y calmar la mente entonces tenemos un horario mejor si es un horario fijo si no pues no importa ¿verdad? muy casual entonces se sienta en el espacio que quiere y va a poner la atención en la respiración así como como lo describí antes ¿verdad? estoy inhalando estoy exhalando estoy inhalando y que empiece por pocos minutos como usted lo decía cinco minutos ah bueno cinco minutos se siente bien puedo aumentar poco a poco hasta mi maestro nos recomendaba meditar 30 minutos en la mañana 30 minutos en la noche él dice que aprendió en su casa no meditación no comida ok pero si lo hacemos como un hábito ¿verdad? para crear un hábito antes se decía que eran 21 días para crear ese hábito ahora dice que son 66 días por tan distraídos que estamos la mente está muy distraída entonces todos los días si fuera posible a esa hora porque si tenemos un horario nuestra mente dice ah es hora de meditar así como cuando tenemos un horario para comer y sentimos hambre entonces empezamos a sentir el deseo y vamos a hacerlo mejor vamos a funcionar mejor ok nos podría dar un ejemplo en este caso aquí en este episodio va a quedar una meditación guiada por usted para que podamos quienes nunca lo hemos hecho esta sensación que produce eso que usted acaba de describir tan bonito Luis entonces nos solo terminando su pregunta si eran mejores las meditaciones guiadas entonces las meditaciones guiadas es para un propósito por ejemplo a mí me cuesta o me gusta que me guíen me gusta que me hablen a mí en lo personal no mucho me gustan las meditaciones guiadas pero sigo algunas verdad porque hay algunas personas que les encanta porque se dejan entonces están recostados o sentados y se les va guiando usted va caminando por un bosque y hay unas flores muy lindas y el bosque huele muy 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 bonito muy rico entonces uno lo va sintiendo va involucrando los sentidos en eso y pero si se da cuenta la mente está muy activa entonces estoy imaginando los árboles la brisa el sol o la playa el sonido de las olas y todo lo estoy imaginando entonces estoy muy activo todavía entonces pero me está relajando me está relajando y tal vez la meditación es para sanar algo que está en mi en mi subconsciente entonces puede ayudarme para solucionar ese problema o puede ayudarme a cambiar algo en mi o crear un nuevo futuro que es como lo enseña el doctor dispensa entonces va uno imaginando y creando el sentimiento de eso que quiere y el cuerpo va recibiendo esos químicos de lo que está uno imaginando de los sentimientos también y va como condicionando acostumbrando al cuerpo a estos químicos y va a producir los cambios que uno quiere entonces en la otra meditación es olvidarse sentarse y olvidarse o sentarse y unirse a lo supremo depende del gusto del cliente sí y hay gente que le pone musiquita con la frecuencia de Dios o le puede poner música especial para meditar o música con sonidos de la naturaleza o sea ahí es buscar qué se adapta mejor a cada persona qué lo invita más a buscar con alegría y optimismo ah ya es mi hora de meditar entonces ir y entregarme al evento usted a qué hora medita Luis a veces medito cinco de la mañana ok y a veces en la noche solo lo hace una vez cuando tengo suerte lo hago dos veces pero una vez porque también a veces doy en mis clases también agrego a meditación y medito con mis alumnos entonces se puede decir que casi todos los días estoy meditando ok ya nos dijo Luis 66 días entonces para generar un nuevo hábito y no se impaciente no se torture porque dicen los cardiólogos que ponemos en riesgo de infarto si nosotros estamos con todas esas exigencias entonces nos lo escuchamos Luis lo seguimos con con la meditación para empezar a disfrutar de los beneficios de la misma bueno con gusto cuánto tiempo tenemos cinco minutos no sé cuánto quiere hacer sí le pregunto porque a ver qué es lo que lo que vamos a qué técnica vamos a utilizar la técnica ¿está bien de cinco o de cuánto necesita bien técnica más sencilla y a la vez igual si usted utiliza correctamente va a producir buenos resultados ok cualquier persona sin en cualquier filosofía religión o creencia la puede practicar ok nos sentamos con la espalda recta pero sintiéndonos cómodos las manos pueden estar con las palmas hacia arriba sobre las piernas y vamos a tomar una respiración profunda vamos a mantener la respiración unos segundos vamos a exhalar con ese sonido ese sonido produce alivio y nos ayuda a liberar tensiones de nuevo inhalamos profundo mantenemos la respiración pero ahora vamos a tensar el cuerpo vamos a tensar los puños los pies las piernas el abdomen los brazos los ojos la cara la boca manteniendo la respiración y la tensión de todo el cuerpo exhalamos y soltamos y soltamos la tensión incluso tensión que puede haber acumulado en nuestro cuerpo una última vez inhalamos tensamos puños pies piernas glúteos abdomen brazos rostro ojos boca mantenemos la respiración y la tensión sentimos lo incómodo de la tensión un poco más y soltamos y sentimos como el cuerpo está más relajado vamos a notar nuestra respiración vamos a observar el momento en que el aire entra y el momento en que el aire sale todo por la nariz inhalando y exhalando por la nariz cuando observamos que inhalamos mentalmente vamos a repetir estoy inhalando y cuando notamos que exhalamos el aire sale mentalmente repetimos estoy exhalando sin controlar la respiración dejando que la respiración siga su ritmo natural estoy inhalando estoy exhalando estoy exhalando estoy exhalando probablemente notamos que a veces la respiración es más profunda y a veces más corta no importa estoy inhalando estoy exhalando estoy exhalando estoy exhalando como una hoja como una hoja en un río estoy inhalando estoy exhalando con una hoja y más todo por la nariz Amén. 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 Toma una respiración profunda y nos preparamos para salir de la meditación, más conscientes del cuerpo, moviendo manos, pies, más conscientes de dónde estamos. Y cuando estén listos para salir de la meditación, toman otra respiración profunda y hacemos el bostezo del tigre. Bien, ¿cómo se siente? ¡Qué delicioso, Luis! Es natural que pase, me pasó por lo menos en esta meditación, el estar abostezando y abostezando y abostezando. ¿Es eso natural? Es normal, sí. Uno, se está relajando el cuerpo. Dos, se oxigena el cerebro. Y tres, se libera energía estancada también. Se está liberando energía cuando se bosteza. Es bueno. Sí, hay otras terapias donde le dicen a uno cuando estás abostezando, tienes escalofríos, es tu cuerpo soltando esos nudos, esos bloqueos energéticos que habían diferentes partes. Porque dije, Dios santo, a decir, esto ya se quedó dormido o tiene mucho sueño. No, pero sí fue así súper liberador, muy rico. Y fueron unos minutitos que caen bien en cualquier momento del día. Podemos tal vez tener una mañana algo ocupada o muy tensa. Nos sentamos a olvidarnos. Nos sentamos y nos olvidamos. Y luego ya nos cargamos de energía y podemos seguir adelante. Y está súper sencilla la técnica con que estoy inhalando, estoy exhalando. O sea, lo trae a uno al presente, a la aquí y a la ahora. Y el cuerpo en obediencia al bienestar, suelta y se relaja. Exacto. Incluso a veces puede sentirse, como se empieza a relajar el cuerpo, pueden sentirse algunas contracciones involuntarias del cuerpo. O algún músculo que empieza a brincar o alguna picazón en algún lado. Pero es lo mismo lo que usted decía. La energía que se está moviendo, está liberando, está organizando. Ok. Pues muchísimas gracias, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Puedes seguir a Luis Duarte en Instagram. En todas sus redes está con Luis Duarte Tai Chi. Ahí lo vas a encontrar. Y si tú quieres alguna cita o algo, inscribirte a una de sus clases, comunícate con él al WhatsApp. Más 502-5828-7386. Repito, más 502-5828-7386. Los miércoles tenemos una meditación en directo. ¿En su canal? Por YouTube a las 6 de la mañana de Guatemala. ¿Quieren material de Luis Duarte? Muchísima. Él es un alma muy generosa y tiene muchísimo material en sus redes sociales que comparte desde todo su conocimiento. Así que muchísimas gracias, Luis. Gracias a usted. Gracias a todos. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro. Gracias.